Muere Sheila, la sobrina que visitó a Yola Berrocal en Supervivientes. La televisiva Yola Berrocal, que se quedó a un solo escalón de llevarse el primer premio de Supervivientes, hablaba mucho de Sheila en la isla, preocupada por su estado de salud. Durante la gala de Supervivientes, de este jueves, el presentador Jorge Javier cambió el tono del día latí para dar una triste noticia, Sheila, la sobrina de Yola Berrocal que la visitó durante la pasada edición del concurso de aventuras en Honduras, ha muerto. El conductor no dudó en iniciar la gala dando el pésame a Yola Berrocal y a toda su familia. La televisiva Yola Berrocal, que se quedó a un solo escalón de llevarse el primer premio de Supervivientes, segunda, por detrás de Jorge, que se convirtió en el ganador, hablaba mucho de Sheila en la isla, preocupada por su estado de salud, pues su sobrina atravesaba por entonces una grave enfermedad. Pero Sheila llevaba buenas noticias, después de un largo tratamiento, volvía de Dusseldorf más animada. ¿Has visto qué sobrina tengo?, le preguntaba la subcampeona al presentador. Tras su visita a Cayos Cochinos, Berrocal, una concursante tan irregular como imprescindible en su edición del día latí de supervivencia, recuperó la sonrisa. Un año después, desafortunadamente, la enfermedad pudo conseguirla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!